¿Qué es el movimiento de las instituciones educativas de San Rafael? ¿Qué es el movimiento de las instituciones educativas de San Rafael? ¿Qué es el movimiento de las instituciones educativas de San Rafael? Son distintas propuestas que se están elaborando en este proyecto. También puede ser sobre un impuesto a la minería, en el caso de los lugares que tienen empresas mineras instaladas. Pero bueno, se está trabajando de forma muy seria, con mucha responsabilidad, con conocimiento del tema y sobre todo tratando de elaborar un plan de lucha consistente para lograr conseguirlo. Hay un 50% de descuento en los abonos para los estudiantes que usan el servicio. Pero la verdad que está cada vez más complicado sacarlo. Los abonos hay que comprarlos con anterioridad al mes de uso, por ende hay que tener el dinero para comprar cierta cantidad de viajes de antemano. Y la verdad que se está complicando bastante poder conseguirlo. Hay estudiantes que están dudando en continuar sus estudios de nivel superior. Porque el transporte ha pasado a ser un impedimento al momento de estudiar. Creemos que el transporte es un derecho y que además el derecho a la educación pública se está viendo interrumpido por no poder llegar a la propia institución. Gracias. Gracias.